Empezar porque sí Y acabar no sé cuándo Pero azul me da tiempo Y el iris los cantos Los astros no están más lejos Y los hombres que tardan Repito otras frases Que siento yo mías Y se encierran en mi cuerpo Con rumor de manos a dar Y me he dicho que no pides jamás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar de espacio A ver si es tuyo Y hay que empezar de espacio Y hay que empezar de espacio Que ahora está dentro de mí Y al final, después de poco No somos tan distinto No somos tan distinto No somos tan distinto Y hay que empezar de espacio No somos tan distinto 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 No somos tan distinto